Berta Vázquez, una de las estrellas de Vis a Vis. ¿Estás nerviosa porque vean que le pasa rizos en los nuevos capítulos? Estoy deseando que vean lo que pasa en toda la serie porque estamos impactados con el subidón de la segunda temporada. Para mí es mejor que la primera y estoy deseando también ver las tramas de mis compañeros, que creo que va a ser todo flipante. No vamos a desvelar nada, pero en el primer capítulo tienes una escena muy intensa. Yo hablaba con tu compañero de cómo fue el rodaje, cómo la encaraste tú, cómo te levantas esa mañana sabiendo que tienes que grabar algo tan íntimo y tan intenso. Desde que la leí, esa escena en parte no quería hacerla porque sabía que iba a ser un día muy duro de rodaje. Con Harleys, los dos ese día estábamos sufriendo un poco porque era muy triste lo que estaba pasando. Pero esos sufrimientos luego merecen la pena y merece la pena verlo y merece la pena que ocurran cosas tan impactantes para que la serie todavía tenga más calidad y no se quede todo en una cotidianidad, sino que pasen cosas vibrantes y chulas. Entonces, feliz de que hayan tramas tan bonitas. Cuando han dicho aquí una posibilidad de tercera temporada, felices todas y eso llega. Claro, claro. Bueno, yo creo que Vis a Vis es una serie de pocas temporadas. Yo creo que es la nueva manera de rodar las series. No va a ser un cuéntame esto, ¿no? Claro, mil años y tal, porque se quemarían todos los cartuchos. Pero sí, yo creo que una tercera nos alegraría mucho. ¡Gracias!